Me gustaría ver un cambio sustancial, un cambio que yo vea... No, 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 no. ¿Se me olvidó en la intro? Sí, poné a mí. ¡Ay, un gato! Buenas tardes y que Dios te bendiga. Muy buenas a todos, amantes de lo electrónico y bienvenidos a Esport Maníacos, el programita de los e-deportes que, a pesar de todo, lo van a intentar, lo van a probar. De todos modos, cada vez se inventan maneras más originales, pero no conseguirán silenciar este programa. Hoy lo han intentado con nuestro programa de confianza Discord. Lo han intentado hasta el último minuto porque hemos tenido problemas con ciertas personas que han tenido dificultades para loguear. Pero, gente, no impedirán que ocurra la sucedencia porque tendríamos Esport Maníacos de Viernes. Un fuerte aplauso para Esport Maníacos de Viernes. ¡Sí, señor! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole lo caracol! ¡Ole! ¡De la mamas, Discord! ¡De la mamas! ¡De la mamas! ¡De la mamas, de la mamas! De hecho, creo que soy una de las pocas personas no afectadas por esto porque yo durante toda la mañana he podido entrar, loguear, tal, he tenido conversaciones, he estado en llamada. Y cuando os he visto a todos paniquear he dicho, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué han hecho? ¿Por qué les han baneado? ¿Qué han pasado por Discord? Y luego parecía que tenía esto como problemas de login, ¿no? ¿En teoría? Sí, básicamente por dar mi contexto, yo estaba tranquilamente jugando al Path of Exile y en una de esas que tienes que reiniciar el ordenador, porque yo tengo un problema con la puñetera cámara y es que se me laguea, que flipas a veces, pero bueno, bien, reinicio. Y en el reinicio me dice ha sido bloqueado y ha sido como, pero tío, si estoy usando Discord hace un minuto y medio, ¿qué coño me estás contando? Y resulta que la solución provista por control, bueno, administrador de tareas, cerrar proceso y a tomar por culo arreglado, pero la verdad es que he paniqueado bastante. Ha habido un momento, ha habido un momento, a 30 segundos del programa de que Quentin estaba en esta llamada por cámara, pero estaba por móvil, si tú le veías con el micro así y así. O sea, entrando como si lo tuviéramos en remoto, pero como muy lejos. O sea, en una civilización donde no llegan los PCs y hay que tirar de... De móviles, pero bueno. A ver, a las malas tienes la solución arcaica de toda la vida, ¿no? Pero... Sí, 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 no, 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 eh. Y apañados que estamos. Ha aparecido control por un grupo de WhatsApp y ha dicho, usad otro programa y ya está, pero ya estábamos como tres en llamada y era un poco rarete cambiar, ¿no? Pero bueno, nos hemos apañado. Gente, antes de empezar con los temitas, estamos en el tren del hype, ¿vale? Estamos en 3107 subs, que nos gusta bastante, pero ahora hay que ir antes de que empiecen worlds. Mínimo, mínimo, mínimo hay que llegar a los 3200. Porque ya sabéis que este mes, bueno, este mes estamos a punto de acabar September. Recordad que September se acaba cuando se acaba este mes, así que tenéis muy poquitos días para renovar o para darnos vuestro Prime o para darnos vuestro Tier 1 aquí en vuestro canal de confianza para todo ese proyectazo y para todo ese, digamos, contenido que queremos hacer y sacar para worlds. Pero eso será única y exclusivamente si vosotros no os apoyáis como tal. Así que si tenéis un Prime, si tenéis un Tier 1, está más baratito este mes, lo poco que queda de él. También tenemos el Patreon, comando Patreon por el chat para que sigáis apoyando las cosas que hacemos aquí. Tenemos entrevistas, tenemos cosas del mercado. ¡Grande Pablo Black regalando subs! ¡Grande, grande, 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 grande! ¡Grande, grande, 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 grande! ¡Grande, grande, 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 grande! Ayer entrevista, esta semana hemos tenido la entrevista con Udo Amne, hemos tenido repasos en Malcontoad, hemos tenido ayer entrevista con Bruno de Rebels y hoy cuando acabe este programa tenéis entrevista con Chichouchas, creador de contenido del Barça y streamer del The League of Legends aquí en España. Así que mucho contenido por y para vosotros siempre que nos apoyéis. El Puyastra, tú, has tenido el emollegado. El Puyastra, el Puyastra, 50 frescos minutos de conversación con el Puyastra, de creación de contenido, así que bastante, 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 bastante. Pero no me habéis hablado como con el Barça catalán, ¿no? O sea... No, 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 eso previamente porque, bueno, somos, es que justo, es que encima en Barcelona encima, dato aquí sin importancia, pero somos, y lo descubrimos al tiempo, somos casi vecinos. O sea, yo cruzo dos calles y estoy en casa de Chichouchas y no lo sabía. Un día me dijo, oye, quedamos para tomar algo y le dije, vale, ¿qué parada? Y me dijo, esta, le digo, es la misma. Y me dice, ¿cómo? Es la mía, cabrón. Y vive en la perpendicular de la mía, literalmente. O sea, subo la calle hasta la esquina, giro a la derecha y llega hasta su casa. Increíble, increíble. Así que, estupendamente. Hay buenas historias de esas, ¿eh? Sí, 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 parece mentira. Dicho lo cual, gente, estamos en 3 del hype, así que, point, estamos en 3113. O sea que la rima ya sabéis por dónde va. Primero de todo, dar la bienvenida a las personas que están aquí en las cámaras conmigo. Primero de todo, la persona que hace posible que nos veáis y nos escuchéis, que en este caso no es control, hoy hace de control Enfric. Enfric, ¿cómo estás? El timer. Hoy estoy... Sí, es doña. Así es. Hoy estoy contento. ¿Por qué? Vamos. Por fin. Ya está. Tenemos un resultado para que la gente luego no diga, no, pero es que yo me acuerdo, y os que tal, es que lo último que vi fue el MSI, y os que claro, cuando ganó... Cuando ganó Tian en 2018, bueno, Corea del Sur, la mejor región de LOL, y así va a ser hasta que se disputen los siguientes Assassin Games dentro de 4 años, como mínimo. Así que, indiscutible. Hay una medalla oficial de los Juegos Olímpicos que certifica que efectivamente Corea, como yo llevo repitiendo años, es la mejor región de League of Legends. Ya está. Ya no se me puede discutir. Hay una foto con Faker poniéndose una medalla que lo certifica. Ya está. Te la puedes enmarcar en tu casa. Eso es así. Es inamovible. Es como Dios para UCAM. Es sagrado. No, 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 no. Eso es sagrado. Qué raro. Tenía que meter el chiste de Cristos y Santos hablando de UCAM. No podía no hacerlo, ¿eh? No era una opción no hacerlo, ¿no? Efectivamente. No podía no hacerlo. Por cierto, que ahora hablaremos de ello, pero, en fin, bueno, y claro, que vosotros sí habéis visto un poco más de esto. Sí. En cuanto a plataformas asiáticas de streaming, ¿ha tenido esto mucha gente viéndolo? Define mucha. Claro. Yo pregunto. Yo no he visto, porque si no estás registrado, yo creo que es por no estar registrado, en cuya se veía como el culo, se estaba a 360 o algo así. Entonces, pero yo cuando he visto en cuya, el, ojo, no el partido de la final de Corea contra Taiwán. Estaba viendo en ese momento el China contra Vietnam, que ha sido el partido por el tercer y cuarto puesto, en cuya ponía, en el canal de la LPL de cuya, ponía más de 10 millones. Ponía 10 millones 400 mil o algo así. ¿Lo daban solo en esa plataforma? No. Aparte de la tele. Lo daban, evidentemente, en canales de televisión, en tal no sé qué. Plataformas online, yo creo que mínimo dos más. Mínimo dos más, sí. Y no sé si, y probablemente algunas más que yo ni sé, ni conozco, ni probablemente conoceré nunca. Pero se daba, en China se daba por muchísimas plataformas, incluidos como cuatro o cinco canales de televisión. Muy fuerte. Hombre, hay que decir, hay que decir que 10 millones, bueno, a mí no me sorprende que sean números salvajes, evidentemente hay que darle el contexto de cómo funciona la plataforma de streaming. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y luego, yo quiero dar un dato que acabo de encontrarme en redes sociales, en Twitter más en concreto, que es totalmente random, pero me gusta, y es que Sevilla hoy busca el récord del serranito más grande del mundo. ¿Cómo? Sí, sí, mira, lo voy a pasar por el grupo del WhatsApp. Ojo. Para la gente que no sepa lo que es un serranito, es un bocata, que bueno, cada uno le pone, pues no sé. Es como se conoce a la flautilla. Y a partir de ahí inventas, ¿no? Pero mira qué bocata, tú. ¿No le llamáis flauta vosotros? No. No, porque la flauta es el bocata de jamón serrano como tal. El serranito le pone luego pimiento, o tomate, o queso, o lo que cada uno le pone, o pollo, cada uno le pone lo que le… lomo, o pollo. Ya te digo yo, viendo un poco lo que lleva el serranito default, lo que lleva el base, es decir, lo que no puede faltar, ya te digo yo que eso no puede estar malo. Yo lo siento mucho. Lo siento mucho. Yo he de decir que a mí la versión que me gustaba era simplemente el lomo, queso, el jamón y un poquito de aceite, pero evidentemente… El de fauna casi casi casi. Hay gente que le pone tomate, tortilla… O sea, no puede estar malo. Habrá gente que me dirá, como Osgrad, que esto es como la paella. Yo no tengo ni idea de cuál es el serranito auténtico, entre comillas. Pero como he visto varias versiones, pues no sé. Oye, si se le puede poner pollo, y si ya frías el pollo, y sacas el jamón, y solo te comes el pollo… Pero tú eres el hijo de tu madre. Increíble, eh. Hostia, dame un serranito todos los días. Tú eres sinvergüenza. Como persona que dice que no sabe de paella, pero de otras cosas, muchas sí. Quentin, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad es que sí, quitando el índice… Perdón, el incidente este del Discord, pues bien. Por lo menos me he reído 10 minutos. Bueno, pues paniqueo. Luego me he dado cuenta de que a las malas tenía la opción de casa de toda la vida, de usar básicamente lo que se llama comúnmente, como el móvil, y digo, bueno, pues tengo solución. Pero la verdad es que ha habido un momento, porque además ha sido frustrante, porque justo ha avisado con Roll unas horas antes de, oye, está pendiente de esto, no os pase. Y yo en plan, bueno, estoy en Discord tranquilamente, tal. Reinicio del ordenador y ha sido como, me cago en su puta madre. Pero… Además, Quentin, un programa túl de los viernes al que vienes de relax, con menos tensión, porque normalmente ya estás presentándolo yo, sabes que no te voy a hacer la pregunta de, Quentin, ¿sabes cosas? Bueno, yo después de… Normalmente no te lo suelo hacer, hasta que un día sea muy evidente, y sea viernes, y tendré que hacértela. Pero sabes que yo, de normal, no te pregunto, Quentin, si sabes cosas o no. Después del otro día tampoco te rayes, porque… ¿Hubo un tercer grado, Quentin, o qué? Me lo esperaba, hostia, el otro día. Y eso que fuera un pregunta, se acerció a punto de, joder, no voy a decir nada, y era como… Había gente en el chat decepcionada y era como, efectivamente, no voy a decir nada. Sí, 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 sí. A ver, lo vendimos como tema hasta del título, cuando era más un interrogatorio a Quentin, a ver si conseguíamos tirarle de la lengua. Pero, a ver, de aquella manera, pero tampoco nos contó nada, que no supiéramos entre comillas ya, pero saber que Quentin, como socio número 3 de COI, pues, hombre, tiene info, está bastante bien. Lo tenemos infiltrado. No, hombre, tampoco es una info ahí que diga guau, o sí. O sí, o sí. Pero es gracioso, es gracioso. Con quien decimos guau cada vez que vienes con Karasu. Karasu, ¿cómo estás? Hostia, te llamo a perro. Guau. Yo también lo he leído, yo lo he visto por esa… Por ese lado. Vale. No soy perro, pero guau contigo. Karasu, por favor, habla. Pues, ante este ataque de gratis, ¿no? Oye, no está mal, ¿eh? Así para llegar, empezar a calentar un poco. Guau, déjole el que viene, no de perro, tío. De verdad. Yo soy un poco Mr. Jagger en las veladas, ¿eh? Llego y de primeras ya me están dando hostias para empezar un poco a despertarme, ¿no? Oye, si tú te sientes perro… O sea, hay actividades, quiero decir. Hay quedadas en Berlín, donde tú puedes hacer amigos sin ningún tipo de problema, quiero decir. Hay gente para todo, no te preocupes. Creo que quería quitarme ese vídeo de mi cabeza porque creo que ya lo había borrado y ahora mismo lo he vuelto a recuperar. El de la señora que la pasean y tal. No, el de la reunión y la convención de personas que se creen perros. Bueno, mira yo… Otra vez, otra vez la misma conversación del otro día. Efectivamente, Bastri, vamos a… Yo he dicho a qué bien se refiere. El otro día hablamos de esto, no sé dónde coño fue. Pues yo no estaba en la cena. En la cena, ¿verdad? Hostia. Fue en la cena, fue en la cena. Sí se habló, sí se habló. Por cierto, Enfric, para la siguiente semana cuando vuelvas a realizar, o para la siguiente vez que realices tú, tienes que pedir una cosa que falta en el programa de hoy, que yo creo que se ha vuelto indispensable. Ah, esperá. Espera. ¿Tienes el fork? No, pero lo puedo conseguir. Es como fork, yo no puedo estar aquí. No lo tienes. Sigan con el programa, yo voy a fingir que estoy tertuleando para que Juste me pague, pero mi objetivo es… Conseguir el fork. Y así será. Vale, pero antes, antes, Manfreak, a mí ya que me han puesto de furro, me quiero comprometer una cosa contigo. Si un equipo coreano gana el Mundial, te doy la patita. Me siento y te doy la patita. Eh, premio castigo, ¿no? Ese sería lo primero, ¿no? Ah, bueno, tú sabrás lo que te mola. Me siento y te doy la patita. Me siento… Me siento… Yo no sé cómo me siento. A ver, antes de nada. ¿A qué? Es que no va a ganar. Estamos llegando hoy. No, yo a ese nivel estoy seguro de JDG viendo los Asian Games y viendo al señor Ruler, tío. Sí, eh. Una pena que en los juegos estos asiáticos no se pueda… No se pueda… No creo, ¿no? No se puede hacer con Ruler lo que hicimos en España con Marco Sena, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. El tema… El tema… Estamos en 3.115 subs. Gente, hay que ir a por los 3.200. Recordad que sorteamos a final de mes. Tenemos la Play 5 y además tenemos… Creo que son dos camisetas de dos equipos que vayan a Worlds que si no me equivoco os las traerá el Juste y si no, os las traeremos nosotros o quien sea, pero las traeremos. Pero para eso hay que llegar a los 3.000, mínimo 3.200 subs. Y por supuesto, antes de empezar dadle las gracias a nuestros compañeros de viaje a NVIDIA, a Klinga Baviera, a Goiko y a Kakaolat y esperamos que lo sigan siendo mucho tiempo. Fantásticos y maravillosos. ¡Granes! Así que el tema del día… Sigan pagando, por favor, gracias. Exactamente, sigan pagando. Primer tema del día, así un poquito por encima porque tampoco vamos a ir a las partidas, pero… Vamos con la noticia principal en cuanto a resultados. Porque tampoco se pueden poner las imágenes, por ejemplo. Pero vamos un poco con la noticia y que supone, porque yo creo que es un poco más lo importante. Terminaron los Juegos Asiáticos, acaban de terminar hace un ratito. Medalla de oro para Corea, que si no me equivoco y si no me fallan los cálculos, ha ganado en la final a lo que sería Taipei, que en este caso la conocemos un poco como… Bueno, en dicha región juegan los jugadores de… Taiwán, Paratensin, China, Taipei. Fofo, los Rez, los Karsa, los Suorart, etcétera, etcétera. Ha ganado 2-0. Y luego, también un poco lo que ha sido entre comillas la sorpresa o casi la sorpresa, China ha ganado el bronce, pero por 2-1 sufriendo, no tengo que decir pidiéndola ahora, pero contra Vietnam 2-1 y al tercer mapa, Vietnam, Karasu, lo tenía enfilado. Sí. Bueno, a ver, y yo sobre todo también viendo cómo jugó contra Corea-China, JJ y Meiko iban perdidísimos. O sea, yo lo siento, se nota que no ha clasificado Edward Gaming a Walls porque, o sea, es que no estaban jugando al juego, es una locura. Jugado súper, súper mal. Y sobre todo, yo a destacar a Knight que ha estado solísimo estos Asian Games, pero creo que ha mostrado, porque se le pone como uno de los mejores millenaires del mundo, porque es que no tenía equipo. De hecho, Bean estuvo muy desaparecido, la comunidad china lo han criticado muchísimo también. A Shun no lo han sacado más a jugar. Es que es un poco raro porque el seleccionador de el equipo, bueno, entrenador de China, si no me equivoco mal, es el entrenador de EDG, equipo que no se ha clasificado para Walls, y va este señor y dice, bueno, yo creo que para mi país, para ganar el oro o mínimo llegar a la final, voy a llevar M2 de mi equipo. O sea, en lugar de poner a Shun, por ejemplo, que es el titular de Billy Billy. Sí que hubo, a ver, que hubo lío con el tema, acordémonos de que Jacky Love no pudo ir porque estaba convocado a los Juegos Olímpicos, pero no pudo ir por jugar al póker en su casa, 3-6-9, más de lo mismo. Entonces, partiendo de esa base, era un poco raro. Los pilló la patrulla carnida. Ah, bueno, es verdad, es verdad, es verdad, que la versión oficial es que... Le da los fresquitos y se lesionó la muñeca. Se dio con una ficha del póker, tío, en la muñeca y no pudo ir a los Tashian. Cuentín, dime. El problema que tengo yo con esto es... Bueno, vamos a ver qué pasa con cómo avanza el Mundial, pero, evidentemente, y aquí es una de las cosas que a Mindfreak le tengo que dar la razón. Yo creo que sé lo que vas a decir y yo también estoy en esa parte. Me vas a regalar las orejas. Dale, dale. Como todos los años, aquí habla Karasu de China, el otro día leía a Sarita Ruki diciendo que no se haya llevado al mejor roster posible, que no os confundáis, que cinco chinos fuera de China, los MSIs y a veces. Fin. Ah, estoy de acuerdo. ¿Por eso? ¡Facto! O sea, pero que a mí no me va a saber criticar. Cuando llegue JD, esperemos que no, pero probablemente gane el Mundial. Vamos a ver cuántos biopos se llaman los rulers. Son factos más grandes que las tetas de Flake. Es que verdad, es que verdad. Es que... A ver. Bueno, ruler y canabi, que canabi también es... Canabi y tela. Canabi y tela. Curiosamente, curiosamente... Canabi y Billy, hostia, que no tiene coreanos, hombre, como pasa siempre con los... Ah, no. Espérate. ¿Qué no es pasado? Pero... El viene en fricón. El viene en fricón. Que Billy Billy es un equipazo. A mí me gusta mucho. Pero... Sinceramente, si gana el Mundial es una sorpresa para mí. O sea... Ha comentado de ruler y canabi y carasu. Curiosamente, dos jugadores... Canabi en Tiguan el año que viene. Dos jugadores que están en el equipo que ha levantado al oro, que es Corea del Sur, porque Corea ha ganado en la final, si no me equivoco, por dos pero... Pero si no han perdido ni un mapa. No han perdido ni un mapa. Así que... Ni lo van a perder porque no van a volver a jugar juntos probablemente nunca. O sea que... Oye, una cosa. Dime. ¿Faker ha jugado en algún momento? Sí, la primera contra Kazajistán. Contra Kazajistán. Es decir, contra tú y yo en una flex. No, no, pero está bien hecho porque así por lo menos... Vamos a eso. Cuenta como, claro, campeón. Porque aquí te hago el pase. Oro para Corea del Sur y por tanto sus seis jugadores porque son cinco más del reserva que no sé si por obligación tiene que jugar o solo por el hecho de estar ya en el roster ya cuenta, aunque no hubiese jugado Faker. Pero los seis quedan como... Vamos a llamarlo elegibles. No sé si he pillado la mejor palabra, pero bueno. Para poder cumplir ese, digamos, servicio militar versión reducida que son tres, cuatro semanas según me has comentado tú. Efectivamente, creo que son quinientos... ¿Cuánto eran? quinientas... quinientas... cincuenta o quinientas cuarenta horas o algo así. Era algo por el estilo. Pero sí, van a poder ser... Los seis van a poder ser... ¿Elegibles? Van a poder optar... Exentos, quedar exentos. Sí, a quedar exentos del servicio militar al uso del servicio militar normal y poder optar a esa versión reducida que está hecha a propósito para que los deportistas que han sido élite y que han estado... Bueno, que han dado... No sé cómo decirlo, es que suena muy raro así, si no, pero en plan gloria al país o reconocimiento al país puedan seguir sus carreras. Es decir, hagan un mínimo de servicio militar porque es algo necesario o así lo ven ellos en Corea del Sur ahora mismo dado que siguen en guerra con Corea del Norte aunque no haya ataques como tal desde hace tiempo pero hacen un mínimo para para cumplir eso pero consiguen seguir con sus carreras sin tener que pasarse dos años fuera y por tanto interrumpir sus carreras. Eso sí, ellos lo pueden decidir, es decir, si ellos ahora se levantan y pilla a Faker y dice... Bueno, claro, ese Faker es diferente pero pilla a Keria y dice yo si quiero hacer el servicio militar completo él puede parar, de hecho lo puede hacer este año mismo si quisiera. No va a ser el caso pero si quisiera podría este año mismo y decir, oye, voy a parar de competir y me voy a hacer el servicio militar. Lo puede hacer si él quiere. Es decir, no es que vayan a pasar directamente a esa versión muy reducida del servicio militar sino que ellos lo pueden escoger. Lo normal es que los cojan los seis pero, quiero decir, ha pasado... porque la mayoría son jóvenes. Sí, pero ha pasado en otros casos anteriormente que gente que pudo elegir, o sea, gente que en principio no podría elegirlo pues ya sabemos que manda don dinero muchas veces, gente que al principio no era elegible sí que lo fue y lo eligieron y gente que sí que pues había ganado el derecho a elegirlo aún así optó por hacerlo. Entonces, sí, van a tener cuando llegue el momento van a tener ellos la opción de decidir si quieren hacerlo o si no. Efectivamente. Dicho lo cual, para que la gente... Ahora sí, ahora sí que estos seis chavales sí que están en las mismas condiciones que tuvo que pasar Heuminsong, jugador surcoreano y una de las estrellas del Tottenham de fútbol, el cual le dijeron, creo que también eran jugadores asiáticos, le dijeron, si ganas los juegos asiáticos, también lo eran, se te aplica la misma. Ganó el oro, ganó el oro Corea del Sur, entre los cuales estaba Heuminsong y pasó, si no me equivoco, o me lo has dicho tú antes del programa, me lo has dicho, lo cumplió durante la pandemia, ¿verdad? Correcto, sí. Hice también esa versión reducida, de hecho, tengo entendido que pasó esa versión reducida con, digamos, muy buena nota, o sea, con muy buenos resultados. También es lógico porque él está, al ser deportista élite, está físicamente muy preparado también y al parecer se lo tomó extremadamente en serio, pero sí, aprovechó la pandemia que hubo un tiempo donde no se jugaba y demás para sacárselo de encima y ya no lo va a tener que volver a hacer ni nada. Bueno, pues bueno, ganitas. Bueno, digo yo arreglado como si fuera un asunto menos, perdón. Ganitas de ver, bueno, al final no sé si se va a aplicar o no, porque yo en la guerra esta de redes no me metí, pero a ver cómo ahora se las apañan, a ver qué pasa ahora con el tema del debate de por qué Faker sí y los BTS no, ¿sabes? O no, me sirve, ya he asumido que ese debate va a estar, que es un debate con los fans especialmente internacionales, porque los fans coreanos ya saben que esto existe, ¿no? Pero hay fans internacionales que se están dando cuenta ahora de que eso, como sus ídolos han tenido que empezar a hacer eso, se han investigado un poco y se han empezado a dar cuenta de que hay gente que no lo tiene que hacer, ¿no? Yo firmo ya que la cosa, que la guerra se quede como está y que no descubran que no solo Faker, que es el GOAT de esta puta disciplina, sino que además los otros cinco también se lo van a ahorrar, pero es que como se enteren de que si eres medalla de oro en Bobsleigh o en Curling o en... Como se enteren de que esa gente también se la ahorra, yo creo que invaden Corea. Yo de lo que he leído de esta pena... No se lo digan, no se lo expliquen. Pero yo lo que había leído es que ya fueron ellos incluso los que dijeron no, no, pero es que igualmente aunque nos eximieran... O sea, hubo... Yo no sé cómo quedó, pero sé que hubo debate. O sea, hubo debate porque por ejemplo creo que hay unos juegos de... Hay algo de juegos olímpicos, algo similar o unos sesiones o algo así en Busan 2030 o alguna cosa así y creo que era el alcalde de Busan pushaba mucho porque ellos se los ahorrasen porque encima eran como varios de ellos son de Busan y quería como que representasen a la ciudad y tal y pushaba mucho porque no tuviesen que ir al servicio militar pero luego había otra parte del gobierno que pushaba por no, esta gente no se lo puede ahorrar porque presenta un precedente tal no sé qué hay muchos grupos de K-pop que se lo podrían acabar ahorrando al final y no sé cómo acabó esa discusión sé que se llevó al parlamento para ver qué decisión se tomaba pero no sé en qué acabó. Hubo un momento en el parlamento que estaban los señores diputados en la cámara en plan señores los BTS a las milio o no eso ocurrió excepción yo creo recordar que eso se llevó al parlamento no sé si el caso concreto o el plantear una un cambio de la ley en donde se pudiesen se pudiesen ampliar ciertas excepciones o tal que es algo que no ha pasado que de hecho ha pasado al revés o sea en los últimos años lo que ha pasado es que se están quitando excepciones no poniendo más en plan vale pues tú también y tú también no no se está quitando tú ya no esto es un poco el coño básicamente porque tienen un problema de natalidad bastante gordo creo que es el país con menor natalidad ahora mismo del mundo si no recuerdo mal habría que revisar el dato porque creo que es el único país que estaba por debajo de uno y como hay menos jóvenes pues hay que intentar que se lo salte menos gente porque si no cada vez tenemos menos ejército sí o sea que es una cosa de os puedo asegurar que es una cosa de eh alerta nacional ¿no? o sea que es algo bastante serio me hace gracia pensar sobre un señor entrando en un congreso ahí con su corbata con su traje y decir segunda orden del día lo de Jimmy y sus cuatro colegas que cantan ¿qué hacemos? a ver cómo lo arreglamos yo me lo he imaginado así me ha hecho mucha gracia gente cambiamos cambiamos de tema veremos qué pasa pero ya sabemos que estos seis muchachos que si no recuerdo mal son Faker Chobi Canabi Zeus Ruler y Keria se les aplica el mayor vamos el mínimo a cumplir con el servicio con el servicio militar dicho lo cual pasamos a otro tema y es que estos días hemos tenido un par de noticias de cositas que van a aparecer o que están apareciendo ya en el PBE llevo una cosita que apareció esta semana que puso a los mayores amigos de Quentin y de mi persona enfurecidos es decir los junglas ¿qué pasó? que durante esta semana salió que en el PBE el smite dejaba de dañar si no me equivoco y si no corregidme tanto los minions como las mascotas o lo que el juego identifica como las pets además de otros cambios a los tres tipos de smite que teníamos a los tres colores le quitaban tenacidad tal bueno cositas de momento lo que ha salido en las últimas horas parece que yo no sé si bueno luego para que para que luego digan que el que no llora no mama por lo que parece en las últimas horas en el PBE los cambios a los diferentes perdón a los diferentes smites siguen vigentes pero en la última actualización el smite vuelve a dañar tanto minions como pets Quentin ¿qué te parece? tremenda llorada a ver es que los junglas tienen que estar contentos yo no entiendo por qué coño díselo díselo no es que no lo entiendo es que no lo entiendo pero han llorado un día Quentin es que no lo entiendo colega es que no lo entiendo tú puedes estar cinco años llorando como AD Carry por ejemplo que llegan estos y habrá que llorar más fuerte la verdad no lo sé con todos los respetos que al final o sea cada uno que haga lo que quiera es decir si ellos deciden que es lo mejor para adelante pero macho no sé yo es que no entiendo por qué este rol tiene que estar bien ¿cuánto ha durado? un día dos tres menos de una semana hablamos de esto ayer o sea que dos o mucho no es que creo que ha durado menos o sea por lo que he leído ha durado menos de un día incluso o sea menos de un día estamos hablando de que salió la gente salió a rabiar en plan ¿cómo que ahora no voy a poder taxear las oleadas? bueno ya había gente en plan vale pues ahora el Ivern me lo juego con desmaterializador de Minions y me voy pasando por las webs y a la cada guardete para mí todos los que estáis encontrados a The Carry ¿cómo se nota que no jugáis a The Carry? no entendéis lo que es el sufrimiento de tener a un tío al lado que suele ser el busteado de la partida como me gusta en las partidas normales que luego hay casos y casos cuidado sí no pero a ver que la mayoría de las partidas eso no que ha sido una ayuda de eso y a ver sí que es verdad que el rol de la jungla a menudo se le castiga en términos de cambia demasiado ¿no? y si OTP es muy fácil que te acaben sacando tu campeón del meta pero que yo qué sé o sea por ejemplo yo estoy de acuerdo con Quentin en que el tema de los ADC como han estado en solo juego es que es una cosa que si no juegas dúo es un rol que no es jugable a ver yo me voy a costar de esto que efectivamente siendo consecuente conmigo mismo como bien dicen en el chat yo al escuchar esta noticia dije que no entendía el cambio porque era un cambio que habían puesto la temporada pasada y de repente ese cambio se quitaba y yo no lo había sentido ¿no? desde el punto de vista estructural lo que pasa es que claro si deciden cambiarlo y el día siguiente deciden volver a ponerlo ¿tú te esperabas Enfric que la lloradita surgiera a efecto? es que es un cambio bastante importante la verdad sí sí o sea yo la verdad la verdad sea dicha sinceramente con toda la off-season por delante porque ya no es off-season como tal pero toda con toda la off-season por delante que le peguen llorada una unidad de día y ya lo cambien o sea joder no me jodas o sea Yumi tardó más en en ser bufada y luego nerfeada en el hotfix otra vez cuando se les fue de las manos una putísima barbaridad o sea en plan ¿cuánta gente juega jugla manpa que hayan llorado tanto? o que me expliquen exactamente en qué forma han llorado porque igual han llorado de otra manera que funciona mejor que me lo expliquen porque igual lo vendría necesitando yo estoy flipando yo lo van haciendo el pino tío yo lo van haciendo el pino y claro como las lágrimas van al revés eso impactó a Riot no pero yo creo que tiene que ver con que no pues ahora yo como señal protesta voy a empezar a jugar solo Q's y me voy a dedicar a perseguir al jungla ostras es mi forma de manifestarme es mi forma de manifestarme ahora voy a perseguir al jungla no y voy a decir y luego cuando me reporten voy a decir no es que estoy cerca de él porque quiero aprender de él quiero aprender de cómo hacen las cosas yo creo que antes de que vayas con tu take ¿no pensáis que siguiendo un poco el punto de Enfri con el tema de que se presupone que ahora la pretemporada se acabó y que toda esta época de pretemporada la van a usar como prueba de PB para la siguiente season ¿no esperabais que este cambio se quedara fijo durante más tiempo y ya si acaso si vemos que cuál es la crítica con la gente en cuanto a quitar que el Smy pueda seguir haciendo esto ¿se vuelve como es antes y ya está? pues no o sea yo esperaba que la Jorera funcionara y te explico porque es muy fácil o sea es una cosa de simplemente tienes que cambiar a qué le puedes smitear y que no no es como la Jorera que no entiendes la campeona porque has desarrollado un campeón que no comprendes no sabes por qué es importante que a los Enchanters se les pueda hacer daño en una teamfight entonces la has tenido que reworkear la has tenido que hacer mil cambios has tenido que probar hacer mil movidas para poder con los diseños de los nuevos campeones no está muy atinado porque que tres de sus últimos campeones tengan que ser reducidos al mínimo en cuanto a stats para considerar los reworkeados y que estén bien no habla muy bien de cómo hacen campeones pero bueno pero esto es muy fácil esto es todo el mundo está llorando con que se puede smitear a los minions se puede smitear a las cajas de saco y este tipo de cosas pues ya está el rol da de carry ¿por qué se va a quedar así? ¿por qué no lo entienden? ¿por qué no entienden la diferencia entre el ADC de competitivo y el ADC de solo Q y en qué consiste a jugar solo Q y como no lo entienden pues no se va a cambiar pero es que el problema el problema es el de siempre o sea cuando tú ves una partida de competición los ADC los grandes ADC y los medios son los mejores jugadores en general ¿no? el problema está en que cuando tú juegas solo Q llegar a una situación de esas o eres super claramente mejor que con lo que juegas rollo upset por ejemplo por decir aquí en Europa 1 o es que juegas solo Q pero con un parto o sea con todo respeto para el parto ese que la presión es una mierda pero macho o sea es no sé te viene un top laner es que a mí eso me hace mucha gracia un top laner que va 20 minion por debajo de ti 0-3 y te one shotea pues vale sí te one shotea sí 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 o sea yo al final me he pasado al lado oscuro me voy top a mí es historia que se me vende de hace muchos años de que el top laner de que el top laner es solo Q no vale un cagarro una poña como una olla cógete un Renécton saca 50 minions verás si vale el Renécton hombre verás como verás lo que sirve fedear a todo de carry yo como support sirve mucho sí si el resto de la partida va igualada o si incluso tus líneas van por delante sí motilium tú eres challenger y tienes grandes méritos en el League of Legends es verdad es que hacéis unos comentarios algunos habláis como si fuerais aquí faker tío desde la verdad soy venenos pero es que yo o sea es que pero bueno yo creo que el rol de ADC sí que es el que más cambia de competitivo a solo Q pero claro que sí por un concepto bestial o sea me vais a decir que no los que habéis jugado a ADC que no os habéis encontrado con toda la frontline diciendo sí sí yo de veo al ADC rival y te quedas solo contra cuatro se ve mucho en solo Q que es que no no es ninguna locura lo que estoy diciendo como persona que juega ADC posiblemente no te voy a decir cada partida pero la mayoría de ellos pasan estas cosas la verdad que la verdad a lo mejor yo tengo mala suerte y soy malo también que también pero bueno si ahora los ADC todos se juegan letalidad de dos básicos matan a todos hay algunos que deberíais salir de hierro o de bronce o donde juguéis o sea la Kaylin letalidad que pega unas Qs y unas ultis guapas está graciosa una puta mierda una puta mierda de personaje o sea uno va súper por delante lo sé lo sé cambiamos de tema veremos qué pasa con la nueva season porque faltan tres meses para que llegue la nueva season y se vienen tres meses de parche de probar de quitar de poner de innovar o de no hacer nada que a veces es lo que pasa de una temporada a otra veremos lo que ocurre nos ponemos nosotros ya en tesitura de walls entramos en modo walls al menos para este ratito de programa que nos queda por cierto estamos en 3105 subs ya sabéis si tenéis un prime o si tenéis sobre todo un tier 1 que se acaba septiembre y os sale más baratito con el subtember le das caña aquí y apoyas todo el contenido que hacemos aquí y que estamos preparando para hacer para los mundiales porque ya os digo yo que para los mundiales habrá más espor maníacos habrá más días de espor maníacos y durante los días de espor maníacos habrá más espor maníacos de lo habitual así que con vuestro apoyo nos vendría muy bien la verdad que sí dicho lo cual nos ponemos en modo walls y antes de ir a la tier liga de Carris la mejor época del año está cerquita se acaba el mes de septiembre que ha sido un rollo que es por cierto que es el peor en Twitch y por eso Twitch estratégicamente existe en septiembre pero bueno a cosas que aquí que os descubro que usualmente nunca habíais pensado gente para alimentar un poquito el hype yo creo que estas cosas siempre vienen bien y es que ya tenemos cinemática de los walls de este año no creo la vamos a ver ahora pero yo creo que también perrona la ponemos en Frick y que la gente la vea y luego la comentamos brevemente dale cañita let's go de los crad CRX es el 2022 mundial de campeonato de campeonato de campeonato de campeonato de campeonato. En el mundo de campeonato de campeonato, no se olvidan de la liga. En el mundo de campeonato de campeonato de campeonato de campeonato de campeonato. En el mundo de campeonato de campeonato, no se встречen. Los inv rotates 34 un Autumn en Sin Mkrip. ¡Energy! ¡We're going to make that one to the finals! ¡Faker making his way back in! ¡If they win here, they're going to Worlds! ¡It is all coming down to this final moment! ¡We won the qualify for the World Championship! ¡Are we looking to put another brick in the Golden Road! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! He de decir que si la cinemática no la hacían acabar con una imagen de Faker, el realizador implosionaba por dentro, ¿vale? Lógicamente. Lógicamente, lógicamente. A ver, se lo merece, o sea, por favor. Sí, obviamente, obviamente. Y todo el del chinaco, pero es que, mamá. Oye, muy fresca, ¿no? Muy guapa. Buah, esta, ¿eh? Sí, meh. Yo no lo compro, es. A mí me ha flipado, ¿eh? No es por ser aquí LG de turno. No, no, dale, dale, dime, dime. Es que al final, la narrativa de todos participan tal, a mí me cansa. Ya, ese punto lo entiendo. A mí eso me cansa, me cansa mucho, tío. La narrativa, todos participan, pero al final sale Faker. No sé. Pero bueno, oye. Me gusta, me gusta la narrativa, ¿eh? Es un poco, supongo que es un poco. Cada uno manda, cada uno manda el mensaje que quiere. Me gusta la narrativa, Quentin. A ver, me parece, me parece, me parece que los hay, había mejores mensajes, como por ejemplo hablar de JD, de contar la historia de G2, que sí que se hace un poquito ahí de refilón, de también se hace de refilón de Royal y centrarlo en eso. Cuarto, cuarto a vez o tercera vez que un equipo puede ganar el Gran Slam. Pero bueno, hablamos de Broken Blade ganando la DEC. Vale. A ver, yo sí que es eso lo que quería decir. Así que ya no es JDG, pero ya no es Jindon Gaming, ya es Bean teniendo más Spotlight que un equipo que viene candidato a hacerse el Gran Slam por primera vez, ¿sabes? Claro, es que esa narrativa no ocurre muchas veces. Claro, yo en eso estoy de acuerdo. Ha pasado que Royal 2018, G2 2019 y este año, ¿no? Porque T1 el año pasado perdió el MSI y perdió la final de Corea la segunda. 2016 no había... Pero ese KT se ha podido hacer algún año, ¿no? No se lo pudo hacer algún año. 2016, ese KT perdió Rocks, sí, no, 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 ese KT no. Perdió verano, perdió verano. El año que ganó el MSI perdieron verano contra Rocks, pero... Claro, perdieron contra Lonzu, ¿no? No, contra Rocks. No, perdieron contra Katie Rolster, perdieron contra Katie Rolster. RNG se lo pudo hacer, pero Jarnan decidió que no. Sí, por eso. Sí, sí, efectivamente. Dime que era su punto. Que es una idea, que no tiene por qué ser esa en concreto. Primero, sí que estoy de acuerdo en eso y sobre todo yo habría destacado más el tema de JDG. Sobre todo por encima de BIN, que coño, BIN es seguramente mi top laner favorito ahora mismo, pero joder, es que JDG está en el punto en el que está, ¿no? Pero, al mismo tiempo, yo es que oigo el tema de Worlds, ese que lleva sonando ya 13 años, y es que me emociono demasiado. Nada, el hino de Worlds es un empleo. Himno, himno, himno. A mí me pueden poner cualquier, como si me pones al top laner de la O haciendo mierdas, me pones eso y es que me emociono mucho, tío. Y a mí eso me puede, y yo lo admito, no soy objetivo, es que me arrastra. Yo, Enfric, yo entiendo la parte de Quentin, porque sí que es verdad que hay muchas buenas narrativas, pero al final, un poco en esto de League of Legends, el mensaje siempre es a dar que aquí participa todo el mundo. Que no tiene por qué estar todo el mundo de acuerdo, evidentemente. De hecho, lo más normal es que casi nadie lo esté conmigo. Simplemente creo que es que, o sea, yo entiendo que en el Mundial tienen que participar todos. Y al igual que entiendo eso, habría que valorar que la figura sin refaker, bueno, participan todos, pero con matices, ¿sabes? Con matices, con matices. Bueno, es que además, y que además por cómo está el nivel entre las regiones, sabes que bueno, esto participan todos, pero se lo disputan, salvo sorpresas, se lo disputan entre dos. Porque tú esta cinemática la metes actualmente, me lo invento, en el Valorant, donde los cuatro, el top cuatro son un brasileño, uno de Norteamérica, uno de Europa y no me acuerdo. Y, bueno, y Paper Rex, que son del sur asiático y dices, coño, está mucho más repartido. Pero aquí, los ocho, cuatro primeros siempre más o menos sabes quiénes son. Enfric, tu punto y vamos con el tier list. A ver, mi punto es que es una narrativa muy antigua, pero que a mí me gusta. Que es la de todo el mundo participa, pero al final ganar, gana Faker. Me gusta esa narrativa. Bueno, bueno, últimamente no mucho, ¿eh? Bueno, claro, claro, por eso digo que es una narrativa antigua, pasó muchas veces y se acabaron acogiendo, ¿no? A esa narrativa y la han seguido arrastrando. Me parece bien, me parece bien porque la va a levantar Faker este año, así que me parece, me parece fantástico. Como metieron el vídeo, ¿os acordáis la canción de Wolves con Fenix? Y la acabó levantando fanplas. Tú podéis decir, hombre, lo de Fenix, tal, no sé qué, igual un poco, no sé qué, un poco... Claro, la este año se llama God. ¿Quién es el God de esto? El Faker, ya está. Señores. El God, el God, el padre... El God es Faker, el God ahora mismo, yo creo que es Ruler, eh, yo ahí lo dejo. Pero ya nos pegaremos. Mira, para que diga yo esto, manda cojones. El God a día de hoy es Chobi. O sea... En esa posición, bueno, Chobi o Knight, ya veremos. ¡Míster Farmer! Y para que diga yo esto, imagínate cómo está el panorama. Lo que he tenido que escuchar de la boca de Quentin y escuchar esto ahora, eh. Y, hombre, viendo cómo jugó otro día con Knight, que probablemente es el segundo mejor medio del mundial, vamos a dejar de contar la historia de Ruler, que está muy bien y Ruler es el mejor ADC del mundo a día de hoy para mí. Pero Mr. Farmer, o sea, yo lo siento, no he visto un tío y es lo que me ha amparo para defender a LeBron como mejor jugaba el baloncesto. Yo no he visto un tío que domine tanto registro de juego como él, lo siento. Ha mejorado lo que le faltaba, que luego, evidentemente, estos son matices, eh. Hay partidas y metas y composiciones y cómo juega cada equipo, pero no sé. ¿Cómo genera dinero, eh, Quentin, en la grieta? O sea, madre de Dios. Sí, es que eso se da muy poco valor. ¿Cómo monetiza? Sí, eso sí. ¿Cómo genera dinero? ¿Podría montarse un canal de YouTube, hacer cuatro vídeos de quieres ser tu jefe y saldrían volandas de Corea como el señor más rico de la historia? Bueno, tremendamente. Yo creo que es discutible que puede ser Ruler el mejor jugador. Ruler está en un perfil similar, es como está en un punto de todo lo que hago lo hago bien. Eh, no me equivoco, creo que eso es extremadamente bueno, pero, y aquí voy a ser pesado, lo siento por la gente, los únicos que están en discusión, tienen la misma bandera en el DNI, que va a ser la misma bandera que va a ganar el Mundial. Así que las narrativas están bien, como antes se decía que el fútbol lo inventaron los ingleses y siempre ganan los alemanes, pues el LOL lo inventaron los norteamericanos. O sea, que también dejó de ser cierta, pero bueno. O no, pues el LOL lo inventaron los norteamericanos y siempre ganan los coreanos. Esos assassins de toda la vida. Bueno, ¿no cuántos coreanos tenía el Fanatic de la Season 1? Venga, responde. Dicho lo cual, 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 seguimos y terminamos el programita de hoy con la cosita de Wolves que venimos haciendo toda la semana, siempre que se puede. Spoiler, casi nunca se puede, pero... No se puede casi nunca. O sea, hoy sí, hoy tenemos este final de programita que lo vamos a dedicar a factivamente, por cierto, Reiko, que ha canjado un beso. Gente, estamos en 3.107 subs, así que manténganse. Apreten, apreten. A los 3.500 nos dicen en la suscripción. Hombre, a los 3.500 la verdad es que haríamos cosas bastante chulas. Un beso, los Arquillo. Dicho lo cual, vamos con el tier list de los ADCarris, ¿no? Tier list de canciones, pues cuando salga, pues cuando salga Goz, ¿no? Guay, el temazo va a ser eso, ¿eh? La pondremos, la pondremos, la pondremos, la pondremos ahí. En castellano, para que la gente no entienda inglés, es Goz GG, ¿vale? O GG Goz, perdón. Dicho lo cual, vamos con una de las posiciones en Europa, creo que no hay discusión, pero yo creo que también a nivel mundial es, si no, la mejor cubierta en cuanto a talento. De las mejores, que es… No, 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 la de Medio es la mejor. No, no, no. Hombre, con el nivel que hay fuera de Europa… ¿Sabes lo que pasa? Claro, efectivamente, ese era el punto en el que iba a ir. Tiene la razón. Correcto, correcto. Cuando salimos del pueblo, nos damos cuenta que otros tienen una ciudad. Dicho lo cual, vamos con el tier list de tiradores y yo os digo una cosa, antes de empezar con… Se mueve arriba, abajo, se mueve arriba, abajo. Empezamos por rellenar el tier inferior, si os parece bien, para que tengamos claro a quién un poquito quitamos y así hacerlo un poquito más liviano. A ver, los de arriba y los de abajo te quitan mucho hueco, o sea… Vale, vamos a quitar los del tier… vamos a poner los del tier D y luego vamos viendo. ¿A quién ponemos…? Gracias, Enfreak. ¿A quién ponemos…? Mejor dicho, ¿hay alguien de las regiones, vamos a llamar, del play-in, cuyo tirador no sea D? Quizá Waco. Waco, Waco, Waco… Era lo que estaba pensando yo también. Waco, 100% nos dé. Yo hoy he visto a Waco y a Shun. Correcto. Me ilusionaba mucho Shun y ya no. Y Waco sí que me ilusiona… ¿Te ilusionaba Shun? ¿Jungla de Benelli? Del año pasado, sí. Me gustó bastante. Bueno, a ver, gente. De hecho, fue uno de los… que se hizo pentakill. Se hizo una pentakill con aquellos. Dicho lo cual, para la gente que no… para la gente que obviamente se… Sí, pero estos también juegan al play-in. Evidentemente, Crown y Stixai… Bueno, Crown y Stixai están más arriba de verdad. Ya sé que juegan al play-in, pero pregunto por si acaso, ¿no? Hombre, no… sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Digo, digo, digo. No te voy a decir que sean ese, pero coño. Perfecto. Entonces, ¿os parece si ponemos a la gente de los play-in menos Waco en D? Sí, para mí, sí. Sí, para mí, sí. Perfecto. Pues ponemos a Rout, ponemos a Milan, ponemos a Shun, ponemos a Artemis, si no estoy equivocado. Está el segundo de todos. Correcto. Luego tenemos a… Este en verdad no es tan malo, ¿eh? Pero no está malo. Ponemos a Theo también y ponemos a Slider, si no me equivoco. El cuarto. ¿Cómo le quiero a Theo? Probablemente el peor, ¿eh? No, Milan es peor. Y Slider, ¿no? Si no me equivoco. Si estuviera Jutapón, Jutapón sería Tier B, pero como ahora juega de top… Perfecto. Perfecto. Nos vamos para arriba, entonces, ¿no? Vamos para arriba. Perfecto. Gracias, Enfric. Ahora sí. ¿A quién ponemos sí o sí? Sí o sí. El AS. El Reglas. Ruler. El Reglas. Ruler, el primero. Hola, soy el Reglas. Este, empecinadamente sí. Los sí y sí son Ruler y Pace y luego algunos con Matices. Creo que estamos de acuerdo con Ruler y Pace. ¿Coincidimos los cuatro? Ruler y Pace, sí. Ruler y Pace. Yo… Mínimo estos dos sí. Yo… A ver, es que yo tengo… A mí Gala con S me duele, pero bueno. Primero iba a decir, para mí Gala sí es S, pero es que faltan tiers por arriba luego, pero sí. Vale, vale. Dicho lo cual, pero vamos primero a decir los que son S sí o sí. ¿Ruler lo es? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Pace lo es? Para mí sí. ¿Para mí también? Y Gala también. El problema que tengo yo es que igual Ruler se merecería un tier solo. Efectivamente. Efectivamente, yo es lo que estaba pensando. Pero si le dejas solo… Vale, si no lo hacemos, entonces Pace y Gala tienen que estar arriba. Vale, pero entonces Pace y Gala tienen que estar en S. Mira, el problema es que si hacéis un S+, vamos a dejar en S a dos, en A va a haber ocho y va a aparecer que entre Ruler y los demás no hay juego. Entonces, lo siento, yo no lo compro. Yo lo prefiero así. Vale. Pace hemos quedado que sí, Gala hemos quedado que también. Ponlo para allá, Enfric. Y Gala está en la primera fila, si no recuerdo mal. Al lado de FBI. Ahora bien, ¿alguien más en la… perdón, en la S? Para mí… Creo que no. Nadie es amigo de Elk. Elk no puede estar en el mismo 3rd que Ruler, tío. Yo Elk no lo voy a comprar, ¿vale? Porque no lo voy a comprar, ¿vale? No lo vas a comprar. Yo creo que Kumayushi está bastante a la par con Pace. No te sabría decir con Gala. Creo que Gala es posiblemente mejor que ellos dos, aunque me han dicho que no ha jugado tampoco tan, tan, tan bien como cuando jugaba en el NG, que era como el mejor AD Carry. A mí me han dicho que no ha jugado tan bien y que ha sido carrileado por Scout. Yo no he visto aún suficiente del NG, he visto unos pocos partidos, tres o cuatro, o sea, tres o cuatro mapas. Entonces, no he visto tanto. Pero a mí me han dicho que ha sido carrileado por Scout. Entonces, no sé si está en su prime. Para mí… No, es que para mí la diferencia… Bueno, ¿puedo matizar un momento lo del NG? Por favor, cara, sube y luego cuente. Vale, que para mí la diferencia clara en el NG es… Ves el NG de primavera, el de verano, juegan a lo mismo y el único cambio es Gala. Y de repente es un equipo world class. Entonces, a partir de ahí, pues, valóralo. Yo, para mí, Gala es claramente ese. Habrá que ver si el meta sigue tan agradable con Gala, porque es verdad que se juegan dos muñecos que juegan como Cristo, que son la Tristana y la Kaisa. Pero han pasado cuatro parches. Dime, Quentin. Para mí el tema del Mundial, y soy muy believer de que la Kylie, Chaya y tal son meta, solo por estos personajes, para mí Gumayushi puede ser ese. Ahora bien, si valoramos el año que ha hecho Gumayushi en término individual, indudablemente es A, ¿vale? O sea, habrá alguno que dirá que cómo va… Sí, estoy de acuerdo. ¿Vale? Indudablemente. Sí. Pero tengo mis dudas de que, por ejemplo, con la Zeri creo que es peor que los tres de arriba, con la Kaisa creo que es peor que los tres de arriba. Entonces, claro, si hablamos de… Con Chaya creo que es mejor que los tres de arriba quitando ruler. Sí. Con Aferio parecido y con Gaelin igual. Entonces, nos limpiamos las manos, se queda el T-R-S con estos, y Gumayushi será posiblemente el primero de la A. A mí lo del orden ya se veis que me da igual, pero para mí… En fin, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo eso te lo compro. Y FBI, bueno, es en detenciones, ¿no? Enfric, por favor, quita a FBI que… ¡Enfric! Perdón, perdón. Vale. Qué bien se lo pasa, ¿eh? De momento se queda así. Entonces, T-R-S, ruler, gala, pade, los ordenaréis vosotros como queráis, aunque yo creo que ruler en este caso… Bueno, si nos hemos planteado sacar un tier aparte para él, pues por algo será. Para mí el orden está perfecto. Sí, para mí el orden está bien, pero tampoco pasa nada. El tier A. 100% en el tier A. Metemos a Gumayushi por… 100%. Vamos. Sí, y él también. Y él también. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y Dev también, en mi opinión. Vale. Dev… Dev también en mi opinión. Dev hay que bajarle un poquito, ¿eh? Dev hay que bajarle un poquito. Tenemos… No, 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 no. No hay que bajarle nada, Quentin. Alguien más en la A. 100%. ¿Sí? Para mí, Eiming. Para ti, Eiming. Y me cuesta, y me cuesta, y lo siento, sé que en China se le tiene tierria con razón, poner a Light. Con los europeos, yo lo siento mucho, me duele. Ya, es que era lo que estaba pensando, tío. O sea, para mí el problema del BC… Ah, y Berserker, coño, que se me había olvidado. Berserker, sí, sí, sí. Berserker, Berserker es al 100%, en eso estoy de acuerdo. Y para mí el tema de… ¿De acuerdo con Berserker? Vale. Y para mí el tema de Light es que es mejor, para mí claramente, que los europeos. Pero yo creo que Berserker es mejor que Light también. Bueno, pero ¿qué problema hay? Pueden compartir tier, ¿no? Pueden compartir tier. Pueden compartir tier. Bueno, vale. Vale. Bueno, sí, vale, va. Vale, deja a Dev, por favor. Deja a Dev tranquilo, Enfric. A ver, la primera pregunta. ¿Light en A? Para mí, sí. Sí. Para mí es más A que B. Pero mi concepto es el de siempre. Es que el problema está en que, como hay una diferencia salvaje entre los jugadores por región, luego llega Light. El malo de la LPL se gapea a todos los occidentales menos a uno. Sí. Y les ponemos el mismo tier. Es lo que a mí me duele, pero bueno. También recuerda… Entiendo también eso. También recuerda, Quentin, que cuando hacemos estos power rankings y nos sale el malo, entre comillas, asiático, casi como muy bajo nos suele salir el A al final. Claro, es que yo me la sé de Crying, de Angel, de Light, de Hope también, si Burdol, el sillosas me la sé. O sea, son malísimos, luego llegan allí… Bueno, a lo mejor no son tan malos. Vale, pues Light yo le pondría el A. A mí sí me lo ha parecido. Para mí Light, Aiming y Def, aunque a mí Def no me parece que esté como los otros, pero bajo mi mismo criterio, es mejor que los europeos. Def es mejor que Light. Por eso, por eso, por eso. Bajo el mismo criterio, sí, sí. Es que estoy de acuerdo. Y un poquién seguro. Vamos. Aiming y Def en la A. Aiming y Def en la A. Hombre, Aiming ha hecho un año que te cagas. Es que no estamos peleando por que sea ese tampoco, ¿sabes? No, no, no. Vale, vale. Quieto ahí parado. Deja de ordenar los cabrón, que luego la gente piensa que… No estoy ordenando nada. Han caído ahí de casualidad. Sí, ya. Tienes pinta así. Le he quedado para arriba y se ha quedado ahí de rebote. Por eso lo has hecho bailar no sé cuántas veces de un lado para otro. Sí, joder. Aiming baila mejor que yo, tío, en la discoteca. Qué loco. Luego, en la B. No, 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 no. Bueno, quieta, quieta. En la B, pregunta. En la B entran sí o sí los cuatro europeos o dejamos un C. Vale. ¿Quién entra en B de los europeos? Hansama. Garci, Kroni y Hansama. Efectivamente. Hansama. Yo solo voy a comentar que Kroni ha jugado como mucho, igual que Noah, en verano. Yo, los dos que hay ahora, sí. Pero yo a Kroni le pongo más cerca del nivel de Noah que del nivel de Hansama y Karci. Estoy en claro en contra de eso, pero bueno. Yo sé cómo jugó Kroni en primavera. Yo solo quiero decir que en verano... Y a mí me gusta mucho Kroni. ...no ha jugado demasiado bien. Pero yo creo que Noah, para el contexto que tiene, los recursos que se le dan, o sea, no lo puedes poner por encima de Kroni. O sea, Kroni tiene a un jungla que tiene que hacer magia para jugar para top. A un top laner que no controla oleadas y Noah es que tiene a Razor, sin ir más lejos, y de los mejores supports de la competición. Yo los iba a poner en el mismo tier. No los iba a poner por encima de uno. Para mí, Kroni y Noah iban a compartir tier para mí. Vale, pero entonces para mí no pueden compartir con Hansama y Karci tier. Por eso he preguntado. Yo creo que los dos son más C que B. Con uno lo tengo más claro que es C. Otro me cuesta más ponerlo en C, que es Kroni, porque creo que es mejor. Pero este daño no viene salvo a primavera, pero en verano no me ha dado tanto este nivel. Nah, pues yo los separaba de tier, ¿eh? Yo sé que los separaba de tier. Yo ponía Kroni en la B. Kroni en la B y Noah en la C. Es que Noah tiene muchos recursos, tío. O sea, es como, estamos hablando de que son parecidos cuando Kroni saca el doble con menos. O sea, saca parecido a Noah con menos. Entiendo el criterio, eh, insisto. Porque sí que estoy de acuerdo con Enfric en que Kroni ha hecho un split de verano mucho peor que el de primavera. También es verdad que el resultado del equipo influye, ¿no? Pero... Eh, pues Enfric, te toca. ¿Tú cómo los colocas? Bueno, va. Voy a comprar eso. Deja FBI, por favor. Joder, de verdad. Falta Criterio en este programa, la verdad, no te voy a engañar. Ahora bien. Los tres ADK y norteamericanos, que son los tres que nos quedan. Los tres son C. Yo creo que John es D. ¿Tú crees que John es D? Hostia, me pillas ahí, eh. Ostras, no sé. Que me diga, que me diga... A ver, yo me baso en lo que he visto en el Team Liquid. Yo defendí que APA es D y creo que John es D también. Yo digo la verdad. Soy humilde. Claro, es que habría que diferenciar cuando FBI se reencarna en Ruler, porque lo avisa además. O sea, cuando va a empezar la serie dice, hoy soy Ruler. Que entonces sube bastante su nivel. Y el resto de días que es peor que Luger. Entonces... A ver, yo creo que es peor que todos los de la B. Para mí es una especie de NOA, FBI. Y Stixxay para mí en verano ha estado peor que en primavera. Eso también es verdad. Como todo Golden Guardians en general. Pero... De normal, sí. Yo pondría de los dos en C. Y a mí Geon no me gusta mucho, la verdad. Sinceramente. A mí tampoco. A mí tampoco. A mí tampoco como con APA. Porque, de hecho, Geon ha jugado incluso aún más que APA. O sea, son de esta gente que tiene mentalidad de... Grindeo extremo. Pero... Es que no es muy bueno. Entonces, para mí sí que es peor que Stixxay, FBI, NOA y demás. ¿Tanto para bajar la D? A ver, es que es un poco fuerte. Porque dentro de lo que es la D... O sea, es que el nivel de los AD carries... Al final, ya sabemos que depende también mucho del equipo, ¿no? O sea, creo que es mejor que la mayoría de los de la D, sinceramente. Pero es que también es peor que los de la C. Si le dejamos... Yo creo que por cercanía... Estaría más cerca de los de NEA, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Le ponemos al final de la C, chicos. Somos un poco benévolos con Geon. Yo me fío del crit de Toad. Yo también me fío del crit de Toad. Vamos, que me parece peor que Stixxay, FBI, que NOA y que guaco. Eso tampoco, también te lo digo. Bueno, pues a mí me parece Spice y que haya uno de NEA en la D, así que mira. Porme adelante. Enfreak, tú decides qué hacemos con Geon. Venga. Yo lo quiero en la D. La verdad. Toad, ¿te vas a rasgar las vestiduras? Sí, se va en la D. No, no, no. Que a mí Geon no me... O sea, no me parece bueno, sinceramente. Pues lo dejaremos en la D a John, la verdad. Lo dejaremos a John en la D. Pues, gente, más o menos se quedaría así, ¿no? Está bien. Deja Raut abajo, por favor. Es coreano, ¿no? ¿No cuela? Podría estar en la B. Bueno, en el tuyo sí. Cuando estaba en Jiner hubiese sido... Ganaron una serie de 36. Hubiese sido B, yo creo. Pues se me cuidan en Jiner. Las mejores camisetas que tenía, ¿no? O lo que fuera ese outfit. Pues, gente, ahora lo subiremos a redes para que sus nos metáis con nosotros. Y nosotros, que habríamos llegado, pasándonos 5 minutos de la hora prevista, pero tampoco pasa nada porque estamos a viernes. Eso sí, hemos bajado de los 3100 subs. Malo. Estamos en 3075. Así que, gente, remen de nuevo por Espor Maníacos porque toca volver a los 3100 subs. Y, con esto, ponemos el punto y final a lo que ha sido Espor Maníacos esta semanita. Perdón. Recordad que con los Wolves vendrán los programitas de fines de semana. Así que, estad atentos a redes porque prontito empezaremos con prácticamente Espor Maníacos todos los días de la semana. También tendréis vídeos, también tendréis previas, tendréis postpartidos. Tendréis al Juste por Corea porque sí, porque si no lo sabéis se va a Corea. Así que, dicho lo cual... Como siempre, ha estado por aquí Karasu, ha venido también a defender NA, o ha no. Ha estado por aquí Quentin, ha estado por aquí en Free Realizando y ha estado un servidor que es Bastrike. Como siempre, gente, sigan apoyándonos Espor Maníacos, sigan apoyando Lola aquí en nuestro canal. Un abrazo, pasad buen fin de, disfrutad y disfrutad de un poco de estos fines de semana libre porque pronto se vienen los Wolves y esto va a ser un no parar. Gracias a Clínica Baviera, a NVIDIA, a KakaOla y a Goiko, que son nuestros compañeros. De viaje y a todos vosotros que estáis aquí todos los días apoyando en el chat y disfrutando de este contenido. Nos vemos el lunes con más Espor Maníacos. Un beso y pasad buen fin de... Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.